El exsecretario ejecutivo de la mesa de la unidad democrática Ramón Guillermo Aveledo calificó este jueves como error costoso e inútil la juramentación de los cuatro gobernadores de la oposición ante la Asamblea Nacional Constituyente. Lo que están haciendo con Juan y Paz y eso lo siguen haciendo, siguen por ese camino, es una arbitrariedad pura y dura, porque él no estaba obligado en lo más mínimo a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, porque eso no aparece absolutamente en ninguna norma del país, en ninguna, yo todavía no la he visto y mire que he preguntado, en ninguna norma del país.